¿Qué es la vela que se da con bastante frecuencia en los mercados? Se trata de una vela que se da con bastante frecuencia en los mercados. Consta de una única vela que se produce normalmente al final de una fase correctiva prolongada y muchas veces tiene lugar cerca de soportes clave. Interpretándose esta como un punto de inflexión de la tendencia pasando de bajista a alcista. O al menos nos estaría anticipando el inicio de un importante rebote de corto plazo. Estamos hablando de una sesión en la que el precio cae con fuerza durante gran parte del día para después recuperarse y cerrar cerca de los máximos o en máximos, pero dejando eso sí una larga mecha inferior por debajo. El volumen negociado también suele ser bastante más alto el de las sesiones precedentes. Los martillos se acostumbran a tener mechas largas en su parte inferior, sombra, de al menos el doble del cuerpo real. Casi lo de menos es si el cuerpo real es verde o rojo, aunque si es verde las implicaciones de fortaleza pueden ser mayores. Y si al mismo tiempo coincide con el hecho de que alguno de los principales asociadores de momento como el RSI, el estocástico, etc., arroja lecturas extremas de sobreventa, mejor que mejor.